Así te canta Víctor Manuel del Perú Para las lindas chicas ¡Eso! ¡Así! Yo tengo, tengo mi vecinita que está muy bonita Su pelo largo, sus lindos ojos, linda y coquetita Cuando ella pasa apresurada, vola su colita Como quisiera tenerla dicha, una tocarita No puedo dormir, voy a desmayar, por mi vecinita me voy a alocar Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar No puedo dormir, voy a desmayar, por mi vecinita me voy a alocar Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar ¡Ay, vecinita linda! ¡Baila, baila, baila! ¡Jala! Para la costa, sierra y selva de mi querido Perú Yo tengo, tengo mi vecinita que está muy bonita Su pelo largo, su pelo largo, sus lindos ojos, linda y coquetita Cuando ella pasa apresurada, vola su colita Como quisiera tenerla dicha, una tocarita No puedo dormir, voy a desmayar, por mi vecinita me voy a alocar Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar No puedo dormir, voy a desmayar, por mi vecinita me voy a alocar Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar ¡Qué linda mi vecinita, qué lindo su caminar! El corazón me palpita, yo me voy a desmayar Como mueve su colita, no la puedo comparar Todo, todo me palpita, cuando la veo pasar ¡Rico! ¡Así me gusta! ¡Qué linda mi vecinita, qué lindo su caminar! El corazón me palpita, yo me voy a desmayar Como mueve su colita, no la puedo comparar Todo, todo me palpita, cuando la veo pasar ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eso sí! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Gracias por ver el video.